La decisión del juez Griesa de declarar ante zacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de Organización de los Estados Americanos. Estados Unidos como Estado responsable de la acción de su Poder Judicial y a su vez lo que nosotros observamos es que la decisión del juez Griesa no tiene efecto práctico y sólo sirve a la campaña de desprestigio y extorsión que sistemáticamente aplican los fondos buitres. Argentina en este sentido reafirma su compromiso de defender la soberanía y solicita al Gobierno de Estados Unidos que acepte la jurisdicción en la Corte Internacional de La Haya para dirimir la controversia. El Banco Central ha emitido también un comunicado en virtud de lo que uno observa como una acción descarada por parte de muchos medios de comunicación nacional e internacional con interpretaciones absolutamente capciosas con el sentido objetivo de generar incertidumbre. Y en este sentido el comunicado de prensa del Banco Central ha dicho, en relación a la actividad cambiaria del día a la fecha, por ayer, el Banco Central de la República Argentina informa que la cotización del cierre de mercado mayorista fue de 8 pesos 403 centavos barra 8 pesos 442.20 centavos. Si bien dichos valores alcanzaron niveles más elevados durante la rueda, la cotización del cierre resultó la mencionada en virtud de la intervención vendedora de la entidad. Digo esto porque en forma sistemática se advierten interpretaciones respecto a estrategias de carácter especulativo de grupos de opinión o entidades financieras o agentes de bolsa, pero en realidad la evolución desde el punto de vista cambiario está claramente cimentado por las resoluciones adoptadas por el Banco Central de la República Argentina.